Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos al Road 2. Vale, me los acabo de poner los puños, como estáis viendo. Vamos a sacarnos la materia oscura de los puñetacos y vamos a ver qué tal va a ser la primera partida que juegue de la tarde, porque miedo me da. Uy, han reventado el orto a uno por ahí. Lo peor es que me he equivocado de especialista una vez más, como no. Uy, se estaban yendo por aquí pasos. A ver, a ver. ¡No! ¡Pimpa! Vaya, gancho de izquierda. Bueno, de derecha a izquierda, no me acuerdo lo que ha sido, pero vale. ¡Qué bueno, macho! ¡Cómo mola! Bueno, de hecho estoy grabando, estoy empezando a grabar ya estos episodios una vez que ha salido ya el... lo de los puños, que lo tiene, lo está llevando todo el mundo ahora. Sí, pero no voy a ir a por ti ahí. Lo está llevando todo el mundo ahora los puños. ¡Pim, pim, pim! Eso es un... ahí va. ¡Pimpa! ¡Venga aquí! ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡Ja, ja, ja! La cosa hace un triple cow. ¡Qué bueno, macho! No sé si escucharéis el viento del ventilador, por cierto, pero es que hace un calor hoy. Que es que se os va la olla. Ya. Vale, creo... No hay nadie. ¿Aquí, aquí hay uno? No, está debajo, el cabrón. ¡Pimpa! ¡HC! ¡Mierda, tío! Lo estaba escuchando. ¡Qué cabrón, tío! Los puños... Mira que es feo el camuflaje en los puños, pero es que... ¡Uy! ¡Uy, se la ha llevado puesta, pum! ¡Uy, mierda! ¡Se le lleva puesta, joder! Bueno, esto tiene pinta de que va a tardar años luz el... el episodio. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay! ¡No! ¡No! Creo que me ha visto. ¡Retirada! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Ey! ¡Toma, piña en la cara! Miedo me da, ¿eh? Esto me da miedo. ¡Mierda! Creo que se ha ido... Está aquí arriba el cabrón. Lo que no sé es estará campeando el maricón. ¡Míralo! ¡Míralo dónde están los dos, eh! Sí, a mis pelotas... Mis pelotas 33, ¿sabes? Estás tú que sí. Hcxd hostil en su zona. Es que los cabrones... Míralo, míralo. Es que míralo, ¿eh? ¡Míralo dónde están, tío! ¡Es que no se mueven de ahí! ¿Qué hago? Ahí va. Por ahí va uno. ¡Pimpa! ¡Gancho de izquierda, gancho de derecha! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está por aquí? ¡No, cabrón de mierda! ¡Ay, hijo de su madre, tío! Venían tres. ¡Tres por lo menos había! ¡Uy, tú quieres puñetazo limpio! ¿Dónde está? ¡Pero no hay pares! ¡Bitch! ¡Qué hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, hagamos 1836! ¡Me encanta! A ver, yo quiero ver mi equipo. ¡1, 7! ¡Madre mía, tío! ¡Ya me está dando cáncer de ojos, tío! ¡No vamos a ver esos marcadores. ¿Vale? Enemigos destruidos. Encima es uno de mis mapas preferidos, tío. Y lo peor es que... Lo peor es que hay gente que es que yo no sé qué hace jugando. ¡Uy, voy a tirar una piña ahí! A ver, yo... Sinceramente... Sinceramente no sé qué hace. ¡Uy, espérate! ¡Toma, piña! ¡Viene otro! ¡Sistema! ¡Ahí va! ¡Mierda, leche! ¡Coño! ¡En su perra cara me cago! ¡Madre mía, yo no sé lo que va a durar este Road 2, pero es que vamos a intentar hacerlo divertido, que eso es lo que va... ¡Cabrón de mierda! ¡Me ha visto, tío! ¡Me ha visto entrar! ¡Me ha visto hacer la pirula que quería hacerle! ¡Mami! No hay nadie por ahí... Joder, es que... Mira que son feos los puños, eh. O sea, el camuflaje lo veo un poco feo de cojones, además. Uy, voy a poner uno por pared, todos por allí, y yo sin... ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué? ¡Pimba! ¡Qué falsedad, tío! De videogameplay en vídeo español. ¡Cabrón! ¡Me encanta cómo suenan los puños! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, que quiero hacer una pirula. A ver si van a estar miedos. Es que miedos. ¡Pum! ¡Pimba! ¿Quién es enfrentar...? ¿Tienes a la muerte? Miedo me da. Miedo me da porque es que como aparezcan por... Vale, tengo a mi compañero ahí. ¡Vamos! ¡Pimba! ¡Ah, no, tío! ¡Hala! ¡Qué prepumen corto, tío! ¡Buf! No sé lo que... Madre mía. Miedo me da cuando mi equipo empieza a disparar. Eh... Antonio, a correr, ¿sabes? Míralo. ¡No, tío! Pero no me lo robe. Menos mal que mi compañero lleva el silenciador. ¿No llega ya a llevar el silenciador? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que eres piño! ¡Que eres piño! ¿Había otro por aquí? Ah, pues, hala. Que vaya él. A ver, la cosa es... A ver si hay gente ahí. Míralo. Pero es que no se puede hacer mucho. ¡Viva! ¡Uy, qué leche, tío! Es que siempre se ponen esos dos ahí. Vamos a intentar ganarlos, pero es que yo más no puedo hacer. Lo que sí que tendría que hacer sería ponerme las rachas de ayuda. Toma, puñazo en The Face. Me tendría que poner las rachas de ayuda un poco. ¡Oi, voy, 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 voy! ¡No, no, no, no! ¡Ay, tío! Pensé que no me había visto. ¡Venga, he tocado la nuclear de MWF2 con fusión de MOAF! ¡Uy, un tonto, pum! ¡Ay, cabrón! Me ha hecho un gancho izquierda de esos que se te va a la olla. Oye, que vaya yo primero, tío, de mi equipo con un arma cuerpo a cuerpo. Es que... Es que tiene delito, tío. Voy a tener que... Yo me cago en tu perra cara, me cago. Toma, agarra a mesa. A ver si me gusta. ¡Uy, la podía, la podía, la podía. Lear, puñetazo, puñetazo, zebra. ¡Puñetazo, zebra! ¡Hala! ¡Uy! ¡Ya están arriba! ¡Ah, no, mira! ¡Pero no dispare, gilipollón! ¡Pimbo! ¡Uy, perdón! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Susoma! 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 ¡Susoma el y muerte, escutir! ¡Vamos! ¡Que aún podemos ganar! ¡Uy! 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 ¡Susoma el y cabeza! ¡Susoma! ¡Susoma! ¡Eh! ¡Humby! ¡Vamos! ¡Que aún podemos! ¡Aún podemos ganar la partida! ¡Epic! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno que subió para arriba! Uno está arriba y el de mi equipo no se entera. ¡Venga, venga, venga, venga! Un hater, a ver el hater. ¡Ahí está! ¡Pum! Están penetrando el cortafogos de su espectro. Yo no quiero decir nada, pero hay cosas en este mundo. ¡Ahí, ahí! ¡Pasa, pasa! ¡Pipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va tú, que salta, que salta el alien! vamos que ganamos la partida chavales esto sí esto sí esto sí un puñetazo cebra para terminarlo por chico ahora no se acaba por tiempo que yo le metí un puñetazo en el aire que ha salido escopeteado a ver espérate estoy que verlo cuando tenía 41 de mi edad final ha terminado tan mal a ver qué ha pasado aquí qué cojo el tiempo vaya gancho para arriba se ha salido escopeteado pero que termina por tiempo no sé si termina por tiempo qué bueno madre mía al final hemos ganado bueno chicos no se olvide de comentar y nada nos vemos en el próximo episodio que supongo que será prontito ahora ya que tengo más tiempo para subir nuevos vídeos pues nada me pondré a ello así que nada chicos un abrazo y hasta el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.